Bienvenidos a Lagarteando, el mejor programa desinformativo de la radio. Hola, soy Sebastián Zamora, de Sexto Semestre. Mi grupo y yo estamos participando en la categoría de mejor programa de radio extracurricular. Se llama Lagarteando, consiste básicamente en un programa de debate combinado con una que otra sección donde incluimos mucha creatividad y humor. Los medios de comunicación en todo el tema del paro agrario nacional. El segundo, hablaremos también de medios de comunicación, pero en Ecuador.